El cazador urbano realizó un recorrido por el parque industrial donde evidenció que los baches continúan siendo un problema en varias de sus calles. Los conductores reclaman porque pese al compromiso de la alcaldía, la situación apenas ha mejorado. La situación en el parque industrial para muchos conductores no mejora. Aún hay muchos baches que refaccionar. Hay harto bache. Necesita harto par Santa Cruz. Las calles y avenidas principales del parque industrial continúan con baches que perjudican a los conductores. En un recorrido evidenciamos que las losetas continúan sueltas y que la situación empeora por el tamaño del problema. Piden refacción. Mi cacharín ya se va a destruir de tantos pozos que hay por aquí, por el parque al menos. Está en la avenida, acá atrás igual hay hartísimas. ¿Deben arreglarlo ya? Ya puede ser cuánto tiempo, ya más de un año y tanto, que no hace nada. Está todo feo. Se debería arreglar bien o cambiar losetas, hacer un mantenimiento a las vías. Las otras están igual. Vas allá adelante, está feo. Si vas en el otro retorno, igual está feísimo y no lo arreglan todavía. En otro punto del parque industrial, ya las losetas no están por lo deteriorada que estaban. Algunas personas deben echar tierra y cascote para tapar los huecos. Mientras el trabajo en las rotondas continúa y eso para los que circulan en esa zona es algo que tiene retraso y debe terminar lo antes posible para habilitar la vía y evitar el caos vehicular. Hace un mes que están con esto. Aquí han brincado, aquí le brincan allá y no dejan. Y sigue lo mismo, y sigue lo mismo. No arreglan esto de una vez, le tiran semana y semana. Hasta el momento en la Secretaría de Obras Públicas del municipio nadie se pronuncia. Encargados de prensa aseguraron que este martes se tendría una respuesta porque el secretario se ponía al tanto del avance de la obra. El aire hay que esperar, pues nomás qué vamos a hacer, no se puede hacer nada. Bueno, son muy malos, pues, dañan las movilidades. Ojalá que todos lo hagan así como lo están haciendo las rotondas, pues, ¿no? Conocida la situación y los avances en las refacciones de las calles del parque industrial, seguiremos atentos a las denuncias de los vecinos. ¡Gracias!